No se confunda pariente, estas si son mezclas y no chingaderas, DJ Pato Video Mix, vamos a sacarle polvo a la pista mija, con las mezclas del DJ Viper, que hubo pariente, aquí se escuchan las norteñas mas chingonas, con el mas verdolaca de la región, DJ Pato Video Mix, la mejor música mezclada, la escuchas con el DJ Viper, puro tierra caliente con todos, DJ Markings mezclando en vivo, el desmadre se prende, con el DJ Viper, Royal Night Club, el lugar de los grandes eventos, DJ Galaxy, con la música que a ti te gusta, y así no más mija, somos la página número uno del Norteño Sac.